Música Hey sean bienvenidos gente bonita Este es un nuevo episodio de Reset Estamos con Karin Zak o Karina Villa en el mundo real Yo soy Roger Mostaza y con mi compañero Mi nombre es Emilio Veroy y espero que estén teniendo un muy bonito día Estamos en una nueva emisión de Reset por la 94.7 Radio Sonora, bonita tarde si nos está escuchando en miércoles O bonita mañana si nos está escuchando en la repetición del día sábado Rápidamente los puntos de contacto en redes sociales Instagram Radio-Sonora En Twitter estamos como Radio-Sonora FM Y en Facebook como Radio Sonora Recordamos también que Reset tiene ya redes sociales Ya le abrimos canal de YouTube Y ya le abrimos Facebook Todavía en Facebook no ponemos nada Pero en YouTube e Instagram Ahí se están poniendo algunos shorts o algunos reels De los programas que estamos teniendo Y así es como dijiste mi querido amigo Chava Tenemos streamer Nos tocó streamer en la transmisión Hola ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, emocionada ¿Feliz? ¿Contenta? ¿Asustada? No, 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 no emocionada Excelente ¿Qué te parece si empezamos con esta plática? Claro que sí Mira, primeramente ¿Tú cómo definirías a una persona Que no tiene ni idea De lo que es ser un creador de contenido O ser un streamer? Un señor acá Ajá, un señor A mi apá Para explicarle a la gente Que no tiene ni idea De todo el contenido Que se hace en redes sociales Sea streamer Sea blogger Sea lo que sea Se puede Yo lo que hago es explicarles Cómo en un partido de fútbol No Que tú veas un partido de fútbol No quiere decir que no sepas jugar fútbol O que no te gusta jugar fútbol Pero Es el show, es el entretenimiento De ver a alguien más jugar fútbol O a alguien más jugando videojuegos Entonces De esa manera Por ejemplo Ahora que se están haciendo tan virales Estos concursos mundiales De De cualquier De LOL De cualquier videojuego Que van a ver Y dicen ¿Por qué vas a ir a ver a alguien jugar? Entonces Es por Por lo mismo El mismo asunto De que tú vas a ver una mundial de fútbol O vas a ver a un 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 partido De lo que sea Entonces De esa manera Yo creo que lo entenderán un poquito más Ok Y pues básicamente También te dedicas A jugar A jugar videojuegos Y a entretener a un público Es básicamente Entretenimiento Porque es lo que la gente quiere Una Es verlo por el lado De que a veces No tienes el dinero Para comprar un videojuego O quieres comprar un videojuego Quieres ver a alguien más jugarlo Y decir Ok Me interesa Lo voy a comprar O no tengo el dinero para comprarlo Voy a ver que alguien más lo juegue O el Quiero Quiero estar Como acompañado Sentirme acompañado Por alguien que esté jugando un videojuego Y alguien me cae bien Entonces creas un vínculo Con la comunidad Con la que estás Y estamos ya como en una transición Más digital De a diferencia de la televisión En las plataformas de Twitch Facebook O YouTube Donde se streamea Que tienes como esta conexión Con la persona Que estás viendo O sea Porque te está retroalimentando Al mismo tiempo De que tú le pones un mensajito De Hola ¿Cómo estás? Pero fíjate que los streamers Ya se habían invitado En la época de mi tata En la época de mi papá Ya había streamers Cuando ibas a las maquinitas Y se juntaba la bola De chamaquero Ahí alrededor A mí me gustaba Que me vieran jugar La verdad Te daba como poder Me daba como poder Me decía Soporten Pues sí Si jugabas con Rugal Así cualquiera No, no, no Karin ¿Cuánto tiempo tienes De streamer O de creadora de contenido? Un año Un año Hace un año Yo Si me había llamado la atención A hacer Todo el contenido de stream Pero Yo no Yo viajaba mucho Por mi trabajo Entonces No tenía una computadora De escritorio Me daba mucho miedo Moverla Pues como voy a llevar Una maquinón Y también dejarla Donde yo estaba Al fin de semana Sola Tampoco me daba Mucha confianza Entonces nunca me compré Una máquina Ya cuando llegó la pandemia Y volví a mi casa Y estábamos Pues ya en un lugar Más estable Dije Ok Pues aquí Ahora es cuando Y de hecho Creo que mucha gente Empezó a streamer Por eso Por la pandemia Cierto Hubo como un aumento Ahí ¿no? Sí Y más gente Que lo consumía También Incluso streamers Grandes Han dicho Este es el momento En el que más he crecido Y creció Gracias a la pandemia Y es que era como La salida Al mundo real ¿No? De que en las noticias Veías siempre Van tantos muertos Tantos infectados Y es como que No necesito otra cosa Necesito algo Que me saque de esto Y pues la gente Empezó a quedarse A ver a otras personas ¿Y por qué te hiciste streamer? Tenías como ya Desde tiempo Ya por ejemplo Yo desde chiquito Tuve como ser Un youtuber frustrado Así como de Me encantaría Hacer videos de Youtube Pero A lo mejor Nunca me animé Mi transición Fue muy extraña Fíjate Porque yo toda la vida Me gustaron los videojuegos Siempre me gustó jugar Siempre me gustó jugar Y yo podía jugar Con mis amigos Y mis amigos me decían Es muy divertido Verte jugar Porque yo me emociono mucho Soy una persona Muy Muy expresiva Sí Muy expresiva Entonces me decían Es muy divertido Verte jugar Deberías de meterte Al mundo del entretenimiento Y me decían Haz videos Y no Yo decía No como Esa gente Que se graba Yo decía No Entonces Ya después Dije Pues porque no Yo también hacerlo Porque yo también decía Como vas a ver a alguien jugar Y luego me empecé a entretener Yo también Y ya Dije ok Lo voy a hacer O sea empezaste a ver Empecé a ver a creadores de contenido Que jugaban videojuegos Porque yo decía Pues mejor lo juego Para que veo a alguien más Pero es que si tiene Su entretenimiento muy grande Ver a otra persona O incluso un juego Que tú ya jugaste Porque mucha gente Entra a verme jugar juegos Que yo juego por primera vez Y ellos ya se lo saben De memoria Pero ellos dicen Quiero verla Estar en esta parte Y ver como ella Enfrente a este desafío En esta situación ¿Qué haría ella? Entonces de esa manera Yo empecé a Nunca tenía Nunca tuve la idea Pero ya cuando empecé Ya digo Wow que padre Y te funcionó Sí De hecho sí Y fue muy chistoso Porque yo no consumía Twitch Ok Yo no consumía Yo consumía YouTube Entonces dije Me decían Y streamea en Twitch Es más fácil No es más fácil Sino me decían Pues nomás prendes Y ya Hay como más facilidad Ajá facilidad para empezar Entonces yo dije Ah bueno pues voy a streamea en Twitch Pero yo Pues yo no sabía nada de Twitch Y yo agarré Me puse mi OBS Ahí me dio Le supe Y le puse play Yo no sabía Que era una categoría Mis stream Mis primeros 3, 4, 5 stream No tenían categoría En el stream Era solo hablar Y estás jugando Forza Juega a Star T-Uval Con mis amigos Es que yo decía Voy a estar jugando Con mis amigos Pues lo streameo Y los primeros Dos streams Creo No tenía nadie Y luego llegó alguien Y me dijo Te encontraste abajo No te va a encontrar nadie Si no tienes categoría Te refiero a que por ejemplo Estos jugadores de Star T-Uval Tienes que poner la categoría A Star T-Uval Porque alguien que quiera ver A Star T-Uval Va a entrar Y va a buscar a Star T-Uval Y entonces yo no tenía eso Entonces no tengo ni idea Cómo me encontró esta persona Que me dijo Ponle una categoría Y me dijo dónde estaba Y a partir de ahí Yo empecé Y empecé a encontrarme la gente Ok Y ¿Qué eres? ¿Eres PlayStation? ¿Xbox Lover o Ninten Lover? Mira Pues solo tengo Una consola Nintendo Solo tengo una consola Nintendo Y eso es otra Es otro dato curioso De que yo no quería ser Yo ahorita mi comunidad Es de Pokémon ¿Qué cancha? Juego normalmente Pokémon Unite Y ya todo mi contenido Se Como se maneja Alrededor de Pokémon En general Pero yo empecé a streamear Mis juegos favoritos Viejitos Como Zelda Ocarina of Time Empecé el remake De Sky's War Y así Porque a mí me gusta mucho Zelda Y yo de hecho Yo quería enfocar mi contenido En Zelda Pero sale Pokémon Unite Hace un año Exactamente Y Yo me envicié con el juego Genuinamente Yo quería solo Streamear Pokémon Unite Porque yo quería jugar el juego Incluso cuando no estaba Streameando Yo estaba jugando el juego Entonces Querías leblear a todos los monstruitos A todos los Pokémon Aprenderte el main Yo quería Ajá Yo quería jugar Pokémon Entonces Yo solo De que Ay vamos a jugar Hoy me tocaba jugar Zelda No pues vamos a jugar Pokémon Unite ¿Por qué? Porque yo quiero jugar Pokémon Unite Porque es mi stream Sí Entonces empecé a jugar Pokémon Unite Y toda mi comunidad empezó a llegar por Pokémon La mayoría de mi comunidad empezó a llegar por Pokémon Y yo no quiero hacer un stream de Pokémon nada más Pero ya se creó así Entonces aquí estamos Y no me molesta Me gusta mucho Pokémon Es una de las franquicias que más me gustan De los videojuegos Y en general Pero así fue Como sucedió Oye Entonces cuando eras más pequeña a lo mejor O sea Me refiero a volver a lo que nos platicabas de Zelda De cómo te enamoraste de la franquicia de Shigeru Miyamoto Pues mira Yo era Ay va a sonar muy triste Ahorita le digo al editor que ponga música triste Ponga música triste aquí por favor No es que yo era una niña muy sola O sea Yo soy la menor de cuatro hermanos Y todos mis hermanos Mi mamá trabajaba en la mañana y en la noche Porque pues era Ella nos mantenía a nosotros cuatro Y A ellos los dejaban salir y a mí no Porque eres la menor Y eres mujer Entonces Quédate en la casa Entonces Yo me quedaba en la casa Y en la casa ¿Qué hago? Tenemos una consola Tenemos Tuve la suerte de tener El Atari El Nintendo El SNES Y el 64 Que fueron las tres consolas que tuve Línea puro Nintendo Puro Nintendo Ajá Pero era más porque en ese entonces no existía tanto PlayStation También tuve PlayStation 1 y PlayStation 2 cuando recién entraron Pero en aquel entonces no Entonces Ah pero no eran mías Eran de mis hermanos Ok Entonces Yo veía a mis hermanos jugar Y de que no me dejaban jugar Pero cuando me dejaban sola Pues yo les robaba las consolas ¿No? Y a mí me gustaba mucho jugar videojuegos Jugabas pues Mario y así Pero cuando entré a lo que fue Zelda Que el Ocarina of Time fue mi primer Zelda Dije Wow Puedes jugar un juego No de manera lineal Como es Mario De que pasas un nivel Pasas un nivel Pasas un nivel Sino que puedes resolver acertijos Y puedes resolver pusles Y puedes resolver Y pues tiene historia Y tienes No nomás tienes que rescatar a la princesa Ok Si tienes que rescatar a la princesa Pero tienes estos otros personajes secundarios Que también tienen su propia historia Entonces me enamoró eso La historia que tenía detrás del Zelda Que no nomás era Rescata a la princesa Y ya Ajá Que era como a lo mejor Una especie como de mundo abierto Pero en el sentido de que había más personajes Involucrados Involucrados Y que tenías que correr de los goros Y cosas así Sí, sí, sí Tenía más de dónde escoger Entonces no sé A mí me encantó esa Y también pues me hizo mucha compañía Cuando era niña Y luego salió el mismo año El Mayoras Que es otra historia Pero salió Y yo dije Wow, ¿cómo? ¿Cómo vamos a tener más contenido de esto? Hay más Entonces ya A mí me inquietaba la luna del Mayoras Da miedo Da miedo Y luego esa sensación de que se está acabando el tiempo Se está acabando el tiempo Es desesperante Oigan, chicos Vamos a ir a la primera pausa Del programa Usted que me está escuchando en casita O que está yendo al trabajo O que está saliendo No se despegue Porque vamos a volver Con más Con Karim Zach Streamer de aquí De Hermosillo Así que no le cambie Que ya volvemos Y estamos volviendo Con el mejor programa de videojuegos De todo el noroeste De México Y el mejor del país También Siempre se lo decimos Si nos quieren mandar Un mensaje Lo pueden hacer al 6624 213988 Ese es el número Exclusivo Del programa Reset De Radio Sonora Estamos con Karim Zach Streamer De aquí De Hermosillo Vamos a seguir Con la entrevista Vamos a entrar Un poquito más Ya hacia tu canal De Twitch Ok Me comentabas ahorita Que mucha gente Llegó por Pokémon Y que te viciaste En el juego Básicamente Quiero saber ¿Qué beneficios Te ha traído Ser streamer? Muchos De verdad Que muchos beneficios No tanto En el término Que menciona Todo el mundo De que Ah bueno Pues es que te pagan Por streamer La fama Ajá No Sino que Realmente yo empecé A streamear Porque dije Ok Vamos a ver Que Quería crear una comunidad Una comunidad Y creo que es lo que Logré Y estoy logrando hasta ahorita Una comunidad muy bonita Que me apoya Y que Y que están ahí Que no importa si juego Pokémon O no Y ahí están conmigo Entonces Crear esa comunidad Es lo que me motivó Al principio Y es lo que me sigue Motivando a streamear Y que se preocupan por ti Y que tú los ayudas Yo antes Yo decía Ay pues nada Me están viendo y ya ¿No? Pues pero De que te mandan mensajes Oye Tú me ayudaste en ese momento Y que eras Mi único Momento feliz del día Cuando yo llegaba A mi casa Y sentirse muy bonito De que te están esperando Para streamear O que te dedique del tiempo Porque no se saben La estadística De que El 90% De los canales En Twitch Tienen uno O dos views Y que salir de ahí Pues ya es meterte A un mundo Pues de Como más reconocido Más reconocido Ajá Entonces Pero tomar el Tener en cuenta Que una persona O diez personas O quince personas Se toman el tiempo De estar contigo Tres horas O cuatro horas O seis horas Que estés ahí Es algo que Como que no lo capta Mi cabeza todavía Porque es muy impresionante Deciden verte a ti Y de tanta gente Que hay Y te tienen aprecio Tienen estima Hay una estima Que no entiendes Pero la valores Y la aprecias Y son como Fieles ¿No? De sabes que A tal hora Y ahí están Sí, tengo mi horario Y la gente Incluso entra antes Y ya saben Y me siguen Y Karina Vas a aprender Y así Pues no sé Y luego también Pues tengo mi comunidad De Pokémon Pero hacemos muchas cosas Por ejemplo En los extensibles Es cuando menos juego Pokémon Cuando Cuando estamos Haciendo Nos podemos hacer Otras cosas Hago un stream de cocina O stream de karaoke O ya Próximamente voy a hacer Una cata de cereales ¿Ok? ¿Cereal? ¿Cereal? Yo puedo comer Cenar Ayunar Cereal Todos los días No De verdad Si fuera sano Si fuera sano Yo lo haría Pero no No es sano No lo hagan Desde el elefantito Hasta el caperitán Me encanta el cereal Me encanta el cereal Entonces Pues voy a hacer Una cata de cereales Lo puse como meta En el canal Y ahora vamos a probar Vamos a ver Cuál es el mejor cereal Ahí vamos a estar Quiero ver eso Ah Ahorita que mencionabas No se trata de Pokémon Pero Actualmente el rumbo Que estás mandando Es mucho Pokémon Unite Sí, sí Y mi comunidad Y también los streames Y también otros juegos Porque te vi hace poco jugando Juego Dark Souls Juego No, no ¿Por qué? Porque me odio No tengo control de mi vida No me digas que juegas LOL También porque te vas a ir No, no juego LOL Pero Pokémon Unite Es como un LOL Es lo mismo, sí Entonces sí Pero qué decía Sí, quería preguntarte ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Mi Pokémon O el juego Pokémon O mi Pokémon Tu Pokémon Mi Pokémon favorito Es Eevee y todas sus evoluciones Oh, ok Eevee y todas sus evoluciones Lo amo Y tengo muchos peluches De hecho tengo un meme en mi canal Que siempre llega alguien Y me pregunta Esa misma Esa misma ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Y yo no sé Y empiezo a jalar Peluches Peluches Y mijuritas que tengo De todas las evoluciones De Eevee Tú cuál crees que sea Entonces es como Oye, viviste Bueno, lo platicábamos Fuera de los micrófonos Chávez y yo Acerca de la fiebre De Pokémon GO No sé si te tocó vivirla Sí, sí me tocó Sí me tocó Pero, por ejemplo Yo al principio No la viví desde el día 1 Ya es que salió en 2016 Sí Yo lo descargué en 2016 Y en la ciudad En donde yo estaba No había Poképaradas No había gimnasios No había nada Pues era muy aburrido Realmente jugar Pokémon GO Luego, años después Entré en una relación Donde mi novio jugaba Pokémon GO Y dije Ok, pues yo tengo una cuenta Y él está jugando Pues voy a jugar con él Bueno, ex novio, ¿no? Pero Esa es mi historia Pero el punto es que Jugaba mucho con él Y me envicie muchísimo Muchísimo Así de que Iba a incursiones Tengo una anécdota Fuera de Twitch ¿Está bien que la cuente? Sí, no Es tu tiempo Es tu espacio Pokémon GO Me llevó a conocer a mucha gente Y de hecho Es lo que me gustaba Porque pues Salía Y tenía que ir al punto Para hacer las cosas En una vez Estábamos Mi novio y yo En un lugar Conquistando un gimnasio Y nomás Nomás lo convertíamos A nuestro color Y uno rojo Lo convertía Lo convertíamos Y lo convertían Tenemos como un play Y decíamos ¿Quién está? ¿Dónde está? Porque estábamos ahí parados ¿Y quién es? Creo que es ese muchacho Y nos acercamos a él Y sí, él es el que está Jugando Pokémon Y dijo Vamos a ir a una incursión ¿Quieren venir con nosotros? Y nosotros Claro que sí, vamos Esta es mi camioneta Y nos enseñó Una camioneta negra Con un desconocido Y nos subieron a camioneta Con un desconocido Para ir a jugar Pokémon GO No sean como yo Pero no pasó nada No pasó nada Aquí estoy Pero mi novio no Pero mi novio ¿Te acuerdas que le dije Que es mi ex? Por ahí Esa es la razón No, sí Me acuerdo mucho también De que se vivía De todo mundo Quería ser equipo rojo O equipo ¿Qué era? Azul Azul Y eran los amarillos Se veían Y lloraban Festejaban Se abrazaban Yo era amarilla Yo era amarilla Qué horror Sí Pero yo Yo era azul Yo quería ser azul Mi cuenta era azul Pero mi novio era amarillo Por no sé por qué Entonces Yo tenía Nimo que me peleara con él Por los gimnasios Y me tuve que hacer Una cuenta amarilla Y mi cuenta es 45 amarilla Lo siento Perdón Los decepciones Viviste también El anime O sea lo viste ¿Te enamoraste? O sea me refiero Fue lo primero Fuiste lo primero Y luego ya mudaste A los juegos A los videojuegos Sí El anime fue Mi infancia también Me encantaba ver anime Aunque nunca le tuve Especial cariño a Pikachu Pero Es la representación De Pokémon Y sí Me gustaba mucho El anime Después le perdí la pista En la tercera generación Al anime Porque pues ya estaba Enfocada en otras cosas Ya uno crece Y así Pero por ejemplo Los nuevos capítulos De ahorita que está En el campeonato De la liga de campeones Ash Sí los estoy siguiendo Ok Karin Ya para casi despedirnos Porque es un programa Muy fugaz Tenemos una actividad A ver Quiero que Primero que me digas ¿Qué tipo de entrenadora Serías? O sea ¿Cuáles serían Tu estilo de Pokémon? Yo creo que sería lucha Lucha Sí Los machos Y todo lo que esté Lo que le comentaba Es que el tipo de entrenador Denota el tipo Un poco de personalidad O lo que aspiras a hacer ¿No? Sí De hecho sí Porque yo decía Ay Ada Y hace que Rosita No Yo sería lucha Yo era los Perdón No pasa nada Está bien No pasa nada Y ahora ¿Cuál crees Que seríamos nosotros? Así ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon seríamos? Ah Pokémon ¿Pokémon o el tipo? Sí Vamos Pokémon Vamos Pokémon Mira Te voy a hacer millones Son muy malos para los nombres Ok Son muy malos para los nombres Tú te figurabas Un tipo hierba Ok O sea Tipo Tipo planta Sí Me gusta Me gusta Y el Bellstroke Si nos están viendo por Facebook Se lo vamos a poner En este momento A ver Ok Me gusta Yo he hecho un septal Pero está bien No pasa nada Ok Me rifo Me rifo Un poco sugerente Ok Chao ¿Cuál sería? Ay Dios Y ahorita te voy a decir O sea Depende lo que digas Ustedes díganme ¿Qué Pokémon se los afiguro? Nosotros también tenemos ¿Qué Pokémon seríamos? Ah ok Ustedes tienen su idea Yo les digo el mío Ajá Ahorita ¿Qué? 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 Es que tienes la Sí, tú ya estás vibra No manches No, no, no No las vibras Sino la apariencia física Sí me han dicho que parezco muy chairo Sí me han dicho Ah Parezco así como muy espiritual Sí Y me da mucho miedo Nosotros habíamos puesto que Chava era un Onix ¿Por qué? ¿Onix? Muy grande Ok, ok, ok Y yo había puesto un Dragonite ¡Guau! Carita de bebé Cuerpo de señor Ay, sí Muy bien A ver, ¿qué Pokémon cree que soy yo? Mira, siguiendo con la línea de que te gusta mucho Eevee A lo mejor un Sylveon Güey, me han dicho que yo soy Sylveon pro gritona Yo creo que un Sylveon Es que Sylveon tiene voz a Ron Tiene un ataque que es voz a Ron Y te grita Entonces yo Algo que sí me he dado cuenta De que para triunfar como streamer Tienes que tener algo por lo que te identifiquen Ok Entonces, o tienes que ser muy bueno jugando O tienes que ser muy amable O tienes que ser lo que sea Yo grito Entonces ese es mi Ese es mi sello Entonces me dicen que parezco un video ¿Ves? ¿Tú qué dirías? Yo creo que tú serías el Pokémon este Que tiene como colita de estrella Creo que se llama Shinx El perrito azul Un perrito azul Ajá Sí No sé por qué No sabes Nada más así No, no hace esas vibras acá Está bonito Porque es azul Ah, claro Sí Bueno, nos vamos a despedir ya del programa Se nos acabó el tiempo Te lo juro Fue muy divertido Si pudiéramos hacer más tiempo Comentar amigo Nada, nos vemos hasta la próxima emisión En el próximo Reset Ya sea el miércoles que viene O en la repetición del sábado Ya sea el del arquitecto El arquitecto Así es Vamos a tener un arquitecto Que se basó mucho en Minecraft Para su profesión Así que Pues Jalina Muchísimas gracias nuevamente Por pasarte por aquí Usted no se pierde las emisiones De Reset Y todos los puntos de contacto De Radio Sonora Mi nombre es Emilio Vero Y nos vemos en la próxima emisión Y nos vemos en la próxima emisión